Todo se encuentra listo para el XVI Festival de la Ciudad, que ofrecerá al público, amante de la cultura y las bellas artes, teatro, música, canto y baile. Ahí arrancamos nuestro Festival de la Ciudad, con una serie de visitas para niños en la rodadora. Ahí les vamos a estar presentando obras de teatro con compañías locales, así como nuestra compañía municipal de arte. Y posteriormente, en las tardes, vamos a tener exposiciones de pintura, de esculturas, así como presentaciones del libro. La Dirección de Educación y Cultura del municipio se encuentra ultimando los detalles de los distintos escenarios que este año tendrá el Festival. Este ciclo de cultura que se realizará en el marco de los festejos del 354 aniversario de la Fundación de Ciudad Juárez, es también una oportunidad para recordar la historia que tiene esta frontera mexicana. Lo vamos a festejar con una representación a la Fundación en la Misión de Guadalupe. Los espectáculos del Festival de la Ciudad son gratuitos y recomendables para todos los públicos. El día domingo cerramos nuestro Festival de la Ciudad con un evento masivo en la Plaza de la Mexicanidad, dirigido a jóvenes. Tenemos grupos locales, bandas de rock, bandas de pop, y cerramos con un DJ de Taíno Internacional, que es una sorpresa para todos nuestros jóvenes. Los espectáculos del municipio